Vida y Salud, con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. La Secretaría Distrital de Salud, a través de la profesional Lely Severiche Rivera, ha dado a conocer que este 3 de julio se dio la apertura del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 para la inmunización de las personas mayores de 40 a 44 años de edad, con la modalidad de agendamiento. Desde la Alcaldía de Barranca Bermeja, queremos informarle a toda la población que según directriz del Ministerio de Salud y Protección Social, a partir del sábado 3 de julio, se inicia la vacunación en la población de 40 a 44 años bajo agendamiento. Requisito, presentar en el punto de vacunación el documento de identidad. De igual manera, la población de 45 años y más continúa para acudir a libre demanda a los puntos de vacunación. Las personas que estén interesadas en aplicarse el biológico deben registrarse en el portal MiVacuna y posteriormente ir al punto de vacunación con su respectiva cédula y los protocolos de bioseguridad. Vida y Salud, con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja.